¡Qué pena! Ya estamos llegando casi al final. Después de tantas emociones, lo mejor será buscar un poco de relax. Queremos despedirnos deseándonos a todos en estos tiempos tan extraños, mucha paz. Por favor, quédense. Nuestras compañeras y compañeros de sexto de primaria hacen un homenaje al amor y a la paz para finalizar nuestro carnaval. Deseamos que os haya gustado y esperamos poder vernos el próximo curso en persona. Sean muy felices. Un fuerte aplauso. ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!